¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se puede determinar si un sistema de ecuaciones tiene infinitas soluciones, única solución o no tiene soluciones de una manera rápida y sencilla? Pues el día de hoy les traigo este video para mostrarles un pequeño truco que pueden utilizar para determinar el tipo de solución en un corto tiempo. Les presento aquí ya el primer ejercicio. Vamos a leer para ver qué es lo que nos pide. Se tiene el siguiente sistema de ecuaciones y nos da un sistema de ecuaciones, en este caso 2x2. Determine si tiene literal A infinitas soluciones, literal B única solución, literal C no tiene solución. Antes de resolver cualquier ejercicio, primero debemos leer y entender qué es lo que nos pide. En un ejercicio nunca debemos hacer menos ni más de lo que nos pida, porque recuerden que en el caso de que sea una prueba, lo que menos queremos es perder tiempo. Yendo directo al grano, lo único que nos pide el ejercicio es determinar el tipo de solución que tiene este sistema de ecuaciones. No nos pide hallar el valor de x ni el valor de y. Entonces limitémonos a hacer lo que nos pide específicamente el enunciado. La forma convencional para determinar si es de literal A, literal B y literal C sería resolver aplicando ya sea el método de igualación, de sustitución, de reducción o matrices. Pero hacer todo eso para determinar el tipo de solución es innecesario. Esos métodos se aplican para determinar el valor de x y el valor de y, pero el ejercicio no pide eso. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir el sistema de ecuaciones en forma ordenada, de la siguiente manera. Vamos con la primera ecuación. Hay que escribir la x, luego la y, el igual y el término independiente. La primera ecuación se encuentra ordenada, así que la copiamos tal cual. x más 3y es igual a 9. ¿Qué pasa con la segunda ecuación? Tenemos la x, pero antes de la y está el igual. Recuerden que debe estar x, y igual y el término independiente. Ordenémoslo entonces. Quedando menos 2x, menos y pasará a este lado con más y. Bien, viene el igual y el menos 4 se mantiene. Ese es el primer paso. En este instante vamos a trabajar simplemente con los coeficientes, es decir, con los números que acompañan a las variables. De la siguiente manera. El primer término de la ecuación 1 se multiplicará con el segundo término de la ecuación 2. Multipliquemos. Más por más, me va a dar como resultado más. 1 por 1 es 1. Recuerden que estamos multiplicando simplemente los números que acompañan a las variables. Vamos a hacer lo mismo con estos dos términos de acá. Más por menos, me va a dar menos. Y 3 por 2, me da 6. Una vez que hemos multiplicado en cruz, el siguiente paso es comparar los dos números obtenidos. Son números diferentes. Automáticamente, cuando estos dos números obtenidos sean diferentes, significa que el sistema tiene única solución. Y esta es la respuesta. La marcamos, la seleccionamos. Y es así como determinamos el resultado. Muy fácil, ¿no? Este es un método muy sencillo para determinar el tipo de solución. Vamos a utilizar GeoGebra para realizar la comprobación correspondiente. A ver si realmente el primer ejercicio tiene única solución. Insertamos las ecuaciones. X más 3Y es igual a 9. Primera ecuación. Vamos a insertar la segunda ecuación. Menos 2X es igual a menos Y menos 4. Estamos insertando las ecuaciones originales, obviamente. Y listo, ya tenemos aquí la gráfica representativa de este sistema de ecuaciones. Para que sea única solución, recordemos que deben cruzarse ambas ecuaciones, ambas rectas, en un solo punto. Concluyendo que el ejercicio número 1 está resuelto correctamente. Ahora, si queremos saber cuáles son esas soluciones, en este caso X vale 3 y Y vale 2. Ejercicio número 2. Se tiene el siguiente sistema de ecuaciones. Es un sistema 2x2. Determine si tiene infinitas soluciones, única solución y no tiene solución. Vamos a seguir los pasos que estudiamos en el ejercicio número 1. Muy bien, lo primero es verificar que la ecuación 1 y la ecuación 2 se encuentren en orden. X, Y, igual y el número independiente. Ordenada. X, Y, igual y el número independiente. También está ordenada. Vamos a sacarla a un lado para poder realizar las operaciones correspondientes. Vamos con la primera multiplicación. Primero ley de signos. Más por menos, menos. Y 3 por 2, 6. Hagamos la siguiente multiplicación en cruz. Menos por más, menos. 1 por 6 es 6. Comparamos los dos valores obtenidos. Son iguales. En este caso, la multiplicación nos dio dos valores o dos números iguales. ¿Qué significa eso? Inmediatamente, esta opción, única solución, queda descartada. Porque recordemos, en el ejercicio 1, para que sea esta respuesta, estos dos números deben ser diferentes. Entonces, como son iguales, esta solución, descartada. Ahora, simplemente nos quedan dos opciones. Que el sistema tenga infinitas soluciones, o no tiene solución. Veamos cuál de las dos es. El siguiente paso. Vamos a copiar el primer valor numérico de la ecuación 1. En este caso, 3. Sobre, el valor de abajo, 6. Al lado. Vamos a copiar ahora los valores numéricos de la variable y. Menos 1. Sobre, menos 2. Y lo mismo hacemos con los términos independientes. 2 sobre 7. Vamos a proceder a simplificar en el caso de que sea posible. La tercera, 1. Y la tercera, 2. Me quedaría entonces, 1 medio. Menos por menos, se vuelve positivo. Y no hay cómo simplificar, me queda 1 medio positivo. Y acá, 2 séptimos, no podemos hacer ninguna simplificación. 2 séptimos. Vamos a comparar los tres números obtenidos. 1 medio es igual a 1 medio. Pero 1 medio es diferente de 2 séptimos. Cuando simplemente dos números son iguales, pero el tercero no es igual, automáticamente significa que el sistema de ecuaciones no tiene solución. Bueno, esta sería la respuesta correcta. Verifiquemos si el resultado del ejercicio número 2 es el correcto. Insertamos las ecuaciones originales. 3X menos Y es igual a 2. Enter. Y tenemos ya la primera recta. Vamos con la segunda recta. 6X menos 2Y es igual a 7. Enter. Y listo. Miren. ¿Qué pasó en este caso? Estas dos rectas son paralelas. Y cuando las rectas son paralelas, significa que el sistema no tiene solución. Con lo que corroboramos que la opción seleccionada en el ejercicio 2 es el correcto. Tercero y último ejercicio. Es el mismo enunciado que los ejercicios anteriores. Primer paso. Verificamos que las ecuaciones del sistema estén ordenadas. 4X. Luego vendría la variable Y, pero vemos que la variable Y está después del igual. Hay que pasarla al lado izquierdo. Está con más, pasará con signo negativo. Menos 2Y es igual a 6. El 6 se mantiene en el lado derecho. Ya está ordenada. Vamos a ver qué pasa con la ecuación 2. La ecuación 2. X y Y. Término independiente. Está ordenada. Simplemente la copiamos. 6X menos 3Y es igual a 9. Siguiente paso. Realizar la multiplicación en cruz. Primero ley de signos. Más por menos, menos. 4 por 3, 12. Vamos con la siguiente multiplicación. Menos por más, menos. 2 por 6, 12. Comparamos los dos términos obtenidos. Menos, menos 12 y menos 12 son términos iguales. Cuando el resultado de la multiplicación nos da términos iguales, recordemos que inmediatamente se descarta esta opción. Nos quedaría entre el literal A y el literal C. Veamos cuál de los dos literales es el correcto. Vamos a dividir los términos de la primera ecuación para los términos de la segunda ecuación. 4 para 6. Menos 2 para menos 3. Y 6 para 9. Procedemos a realizar las simplificaciones en el caso de que sea posible. 4 y 6 podemos sacar la mitad. La mitad de 4, 2. Y la mitad de 6, 3. Acá no podemos simplificar. Y acá también simplifiquemos. En este caso la tercera. La tercera de 6, 2. La tercera de 9, 3. Procedemos a ubicar los términos resultantes. 2 tercios, ley de signos, menos por menos, más 2 tercios, porque acá nos simplificamos. Y acá también nos queda 2 tercios. Comparamos los tres términos obtenidos. 2 tercios es igual a 2 tercios. Y a su vez es igual a 2 tercios. Los tres términos son iguales. Cuando sucede eso, automáticamente significa que el sistema tiene infinitas soluciones. En este caso sería el resultado, el literal A. Comprobemos el ejercicio número 3. Insertemos las ecuaciones. 4X es igual a 2Y más 6. Damos Enter. Segunda ecuación, 6X menos 3Y. Es igual a 9. Damos Enter. ¿Qué pasó en este caso? En este caso la recta de color azul se encuentra sobre la recta de color verde. Eso significa que tienen infinitas soluciones. Cuando ambas rectas quedan una sobre la otra, el sistema tiene infinitas soluciones. Entonces la opción seleccionada en el ejercicio 3 es la correcta. Muy bien, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que estos pequeños trucos matemáticos les sirvan para poder resolver o analizar distintos ejercicios de manera corta y precisa. Nos vemos en un nuevo video con más temas por aprender.